Hey, es Mr. G. Aquí estoy para hacer la tarea con ustedes. Here we go. Horacio hizo nueve abdominales en la clase de educación física. El número de abdominales que hizo Tom se puede representar con la siguiente expresión. ¿Qué afirmación es verdadera? Tom hizo dos veces más abdominales que Horacio. Ok, so sabemos que Horacio hizo nueve y sabemos que el número que hizo Tom se puede representar con la siguiente expresión. So, si Horacio hizo nueve, Tom hizo dos veces más. So, Tom hizo dos veces más abdominales que Horacio. Ok, maybe. Horacio hizo dos veces más abdominales que Tom. No, ¿por qué? Horacio hizo nueve. Tom hizo dos abdominales más que Horacio. Tampoco. Horacio hizo dos abdominales más que Tom. Tampoco. Porque sabemos que Horacio hizo nueve. So, la respuesta es F. Horacio did nine sit-ups in PE class. The number of sit-ups Tom did can be represented by this expression. Which statement is true? The answer is F. Tom did two times as many sit-ups as Horico. How do we know? Because Horico did nine. And Tom did was represented by the expression, which is two times nine. ¿Qué sigue? ¿Qué oración numérica se puede usar para hallar el número que va en la casilla? Which number sentence can be used to find the number that goes in the box? Ok, so, tenemos doce dividido por dos. Ok, so, sabemos que, a ver, dos más doce son catorce. Es cierto, pero estamos dividiendo. Y si estamos dividiendo, vamos a contar de este número hasta que lleguemos a este. So, son dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. So, la respuesta es seis. Ok. So, dos más doce son catorce. No es cierto, porque es, necesitamos seis. Seis por dos son doce. Maybe. Doce por dos son veinticuatro. Es mucho. ¿Y dos más diez son doce? Tampoco. La respuesta es b. Ok. The answer is b. Six times two equals twelve. Because when we do twelve divided by two, we get six. Ok. So, this is inverse operation. Six times two equals twelve. Ok. Next page. Aquí se muestra una expresión. ¿Qué número es equivalente a esta expresión? Anota tu respuesta y llena los círculos correspondientes en tu documento de respuestas. Asegúrate de usar el valor de posición correcta. So, aquí vamos a tener que hacer unas cosas. Aquí vamos a tener que poner los números y los círculos porque no los puse. So, va a ser uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y cero. Lo hice mal, pero está bien. Y después vas a hacer los demás también. Ok. La mayoría del tiempo, el cero va ahí primero. Hice error. So, es mi culpa. So, no se preocupen de eso. Ok. An expression is shown. What number is equivalent to this expression? Record your answer and fill in the bubbles on your answer document. Be sure to use the correct place value. Ok. I did the top ones wrong. So, I'm going to do this one correct. Should we start with zero? Like that. Ok. And then you're going to fill in the rest. Ok. So, el de arriba no lo hice bien. So, no vamos a usar el de arriba. Vamos a usar el de abajo. Ok. I did the bottom one correct. So, we're going to use the bottom one. So, I have 5 plus 700 plus 40. So, I see this looks very familiar. ¿Qué puedo usar para que me ayude? Mi place value chart. Ok. So, how many ones do I have? 5 because 5 is by itself once. ¿Cuántos 10 de 10? ¿Cuántos tengo de 10? 4 porque es 40. ¿Cuántos de 100? 7 porque son 700. No thousands. No ten thousands. No hundred thousands. So, mi número es 745. Ok. Now, aquí es donde tengo que tener cuidado. This is the ones place. Tens place. Hundreds place. So, 5, 4, 7. 745. And then I color in. 745. Ok. Ok. Es todo para la tarea. Si tienen preguntas, mañana hablamos de la tarea y preguntas si tienen preguntas. Ok. Esta tarea es muy importante de aquí para adelante porque les estoy dando problemas que son preguntas que estaban en el Star Test de años pasados. So, necesito que lo hagan, que se pongan en puestos a ver este tipo de problema. Porque así es como la van a ver en el Star. Ok. Ok. Nos vemos mañana. Ok. Gracias.